Hola que tal amigos de YouTube, en este momento me encuentro en el banco de sangre, quiero indicarles este componente sanguíneo, es O positivo, en el mismo nos viene indicando el volumen, el cual tiene 261 ml, también viene indicado la fecha de caducidad y en este caso son glóbulos rojos leucos reducidos. Aquí vienen las mangueritas con la muestra de la unidad a transfundir, para hacer el lavado de células vamos a tomar de aquí esta manguerita y podemos cortarle aquí, de esta manera y nos quedamos con esta para hacer el lavado de células y posterior hacer la dilución para trabajar y hacer las pruebas para hacer la prueba cruzada. Rotulamos dos tubos, uno sangre del paciente y otro unidad a transfundir, en el cual vamos a colocar tres gotas de la unidad a transfundir en un tubo. Tres gotas y en el otro tubo tres gotas de la sangre del paciente. A esto le vamos a llenar las tres cuartas partes con solución salina y vamos a lavar tres veces. Homogenizamos bien y lavamos tres veces. El lavado vamos a realizarlo a mil revoluciones por minuto, durante un minuto vamos a repetir tres veces este proceso. Bueno, una vez que hemos hecho el lavado de células, quedan así, estas son las células ya lavadas. Vamos a rotular nuevamente dos tubos, donde vamos a rotular suspensión del paciente y suspensión de la unidad a transfundir. En cada uno vamos a poner un ml de solución salina. Vamos a colocar su respectivo lavado de células. Es la sangre del paciente, vamos a colocar 100 microlitros de células lavadas de la sangre del paciente en la suspensión del paciente, tubos rotulados con la suspensión del paciente. Y aquí tenemos la suspensión. Aquí tenemos las células lavadas de la unidad de sangre que va a ser transfundida. Asimismo, cogemos 100 microlitros de estas células lavadas y la pasamos en un tubo que contiene un ml de solución salina. Y está hecha la suspensión a trabajar. Para hacer la tipificación inversa, vamos a rotular dos tubos. En un tubo vamos a poner la letra A y en el otro tubo la letra B. Y vamos a trabajar con el plasma del paciente. Vamos a colocar dos gotas o 100 microlitros en cada tubo. Y vamos a colocar dos gotas de células en el tubo correspondiente. Dos gotas de células A en el tubo A. Una y dos. Esto vamos a centrifugar por... Una vez cumplidos los 15 segundos en la centrífuga, vamos a interpretar, apreciar los grumos. Y lo vamos a interpretar de la siguiente manera. El CUMS directo. En el cual vamos a colocar dos gotas de la suspensión del paciente más dos gotas del reactivo de CUMS green. Lo cual vamos a coger 100 microlitros y vamos a colocar en el tubo rotulado como CUMS directo. Y tenemos el reactivo de CUMS, donde vamos a colocar, homogenizamos y colocamos dos gotas. Uno y dos gotas. Homogenizamos y centrifugamos por 15 segundos. Sacamos de la centrífuga e interpretamos el CUMS directo. Esto se reporta como positivo o negativo. Si hay la formación del botón o la formación del grumo es CUMS directo positivo. De lo contrario será negativo. El CUMS directo. Gracias por ver el video.